Bueno, esto fue un emprendimiento de un compañero de Rodofraga, que tuvo la iniciativa de crear un grupo de ciclistas, más pensando en fomentar el deporte en la localidad de Pilar y los alrededores, sin tener en cuenta que en estos últimos tiempos ha crecido de una manera importante, con más de 108 integrantes en el grupo, y obviamente que por muchas razones uno puede llegar a juntar todo el pelotón como uno desea y quiere, pero más o menos el 50% sí se hacen presentes y hacemos salidas en forma diaria, y los días martes y viernes hacemos las salidas nocturnas, que está prácticamente estipulada ya para ese día, y un horario entre las 18 y 19 horas, con unos destinos de que son variables, como por ejemplo podemos ir a Cardales, vamos a Capilla del Señor, Torres, Echegoyen, Carlosquén, Pilar del Este, las canchas de polos que están camino a General Rodríguez, es una variante importante para los ciclistas, y es una actividad que está creciendo mucho en la localidad de Pilar y los alrededores también, en todo, bueno, creo que en todo el conurbano bonaerense, y acá se hace fuerte ya. Hicimos, ¿cómo se llama?, un par de carreras fuera de la localidad de Pilar, en Colón Entre Ríos, en el desafío de los artesanos, en otros puntos cercanos a la localidad de Pilar, y ahora se presenta una competencia al INDE que se va a realizar el 21 de marzo, que se va a hacer en Campana, y hay otras personas que están preparándose para el desafío que se va a realizar en Eco Extreme Pilar, el día 21, la competencia arranca en realidad el día martes 20, perdón, el sábado 20, y continúa el domingo 21 con muchos bikers que vienen de muchas partes de Buenos Aires a competir a este lugar que es conocido, que está en la entrada del Parque Industrial de Pilar. Lo bueno es que este club, este equipo de ciclismo que se llama equipo Zebra Pilar, es un equipo que se abre al ingreso de todo tipo de ciclistas, a los que se inician recién, a los que tienen ya una actividad en el ciclismo de más de dos años, están en nivel principiante, intermedio, y los pros, que son los que andan un poco más rápido, pero acá la idea, lo principal y primordial, es disfrutar del ciclismo como un medio de transporte también, y para fomentar el deporte acá en Pilar. Es muy bueno, ayuda a estar en forma, a relajarse, a disfrutar de los diferentes paisajes que tiene Pilar, así que hay un proyecto lindo que está encaminado, y esperemos que esto continúe por mucho tiempo más. A colas nocturnas, sobre todo en el verano, es muy lindo por el tema del calor, afloja un poco, y bueno, es una propuesta linda también, y novedosa, ¿no? Exactamente, es una propuesta muy linda, es muy divertida, obviamente tomamos todos los recados necesarios para que el ciclista se sienta cómodo a la hora de pedalear, obviamente con las medidas que son necesarias. En primera instancia, el uso del casco, que es algo fundamental para el ciclista, y después, bueno, la hidratación, y la iluminación que tiene que tener la bicicleta para no, que no se produzca algún accidente en la rodada, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Pero sí, es un proyecto, es un proyecto, sí, es una, son salidas muy buenas que se están haciendo los martes y los viernes, este martes pasado fuimos hasta Cardales por un sendero muy lindo, porque tiene muchos senderos lindos acá en Pilar, y este viernes estamos programando otra salida que todavía no sabemos el destino, pero seguramente sí se va a hacer, como siempre. ¿Cuáles son las condiciones para sumarse al grupo que están formando? Y las condiciones, Javier, es que tengan ganas de pedalear, de relacionarse, es un grupo muy compacto, a donde la camaradería y la buena amistad están presentes siempre, la humildad, el trabajo, la solidaridad, es muy lindo, así que los invito a todos, a los que quieran sumarse en la página en Pilar Ciclista, en Facebook, ahí lo pueden encontrar al enlace, como equipo Zebra Pilar, y se van a divertir, van a pasar muy bien, porque, y lo principal de todo esto, que es un equipo que uno puede entrar y no tiene costo alguno, que puede ingresar en el momento de que uno se sienta ya en condiciones, obviamente teniendo las cosas que te había nombrado anteriormente, bueno, lo primordial es obviamente la bicicleta, el casco y las luces para la nocturna, y después, bueno, en forma diurnia, igual se presentan un montón de salidas también, que hacemos los sábados a la mañana y los domingos a la mañana con diferentes destinos y de diferentes distancias, eso es para los principiantes, para los intermedios y los pros, pero están todos invitados, la van a pasar muy bien, es un equipo que está creciendo y la idea es fomentar como te había comentado anteriormente, el deporte en Pilar, que es sano, saludable para todos. Decía, son muchos y además, más allá del deporte, se juntan, después seguramente hay una comunidad para juntarse a comer, contacto, y lo social también está mezclado dentro del deporte, ¿no? Exactamente, está presente siempre a una reunión o charlas informativas, obviamente que por tema de la pandemia está un poco complicado en juntar una cierta cantidad de gente, pero siempre estamos en contacto para que en un futuro muy lejano y cuando todo esto esté un poco mejor en Pilar y en todo el país, obviamente hacer alguna reunión en algún lugar determinado y conocernos más, pero una vez que uno está rodando y une a diferentes localidades de Pilar y lugares cercanos, uno se va conociendo con el ciclista y conoce la historia de vida que cada uno tiene, porque creo que la mayoría de la gente que elige este deporte es o porque quiere como se llama, agarrar y fomentar un deporte en su vida diaria o porque alguno viene aparejando algún problema de que el ciclismo es un cable a tierra muy importante para nosotros, una actividad deportiva muy linda. Gracias. 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 Gracias.